Continuamos con más atentos a las condiciones del tiempo, según los expertos, las lluvias del domingo por la noche fueron originadas por el paso de una onda tropical por esta región. Las precipitaciones van a continuar en horas de la tarde con énfasis en la franja norte, cordillera volcánica y será desplazando desde la zona oriente del territorio nacional hacia el occidente. El ambiente que vamos a implementar estará cálido en horas del día, refrescando hasta noche y madrugada. El día de ayer tuvimos muy buena presencia de tormentas en el territorio. Esta misma generada por un sistema de vaguada en capas medias de la tropófera, el acercamiento de una onda tropical que igualmente genera influencia sobre el territorio nacional. Y eso generó lluvias importantes en el país. Lluvias que anduvieron entre los 40 a 60 milímetros en algunos puntos, principalmente en la cordillera volcánica, igualmente en la franja norte del territorio nacional. Para este periodo igualmente estamos esperando muy buena presencia de lluvias en alrededor de la cortillera volcánica, esto para finales de la tarde e inicios de la noche. Igualmente en la franja norte del territorio nacional, esas terminan bajando sobre la zona centro hacia el occidente, por lo cual mantener las precauciones del caso. Por cierto, debido a las lluvias de las últimas horas en el país, se informó sobre tres derrumbes que se originaron en la carretera Panamericana, en el sector de Los Chorros. Cuadrillas de Fobial se hicieron presentes al lugar y removieron todos los escombros que estaban obstaculizando parte de esta carretera. Horas más tarde, a través de redes sociales, Fobial informó que ya había liberado la vía. Gracias.